Amazon presumía que el estreno de Los Anillos del Poder en su servicio de streaming fue visto por 25 millones de espectadores. ¿Podemos confiar en estos números? ¿Sirve de algo medir audiencias? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¡Suscríbete al canal! Y liberarnos de esos prejuicios que podríamos tener cuando nos gusta o no nos gusta algo. Y esto lo menciono porque me llamó mucho la atención. Varios de mis amigos, digo, pasó con la serie de The Sandman, en el cual la gente que amó esta serie dice que es lo mejor. Y el impacto que ha tenido esta serie con la audiencia en general es prácticamente nulo. Y tenemos gente que son superfans de Tolkien, pero cualquier cosa que haya hecho alguien que no es Tolkien les va a parecer un fanfic barato. Entonces vamos a hablar acerca de estos datos porque se cuestionaba precisamente qué tan confiables son estos números, ¿no? Para la industria del entretenimiento, el contar con números confiables, esa es la clave, sobre la cantidad de personas que están o suscritas a tu servicio o que consumen tu contenido es algo muy importante. Eso lo hemos visto muy claramente con los números de taquilla. Hablamos de los números de suscriptores, que es la métrica más importante que tenemos actualmente. Y después la cantidad de personas o minutos consumidos sobre tu contenido. Depende de la empresa, vamos a ver que hay algunas variantes sobre esto, ¿no? Todo esto te ayuda a entender el alcance que tiene la oferta de tu contenido con la población en general. ¿Cómo podemos medir dentro del medio del entretenimiento cuál es el éxito que tiene uno de estos productos culturales? Especialmente cuando antes los números de taquilla eran el máximo referente. Y es que esto es muy curioso. Porque se cuentan con dos números y que tienen que ver con los estimados y los números totales ya revisados precisamente por la taquilla alcanzada. Tuvimos un caso recientemente. En Estados Unidos el sábado pasado tuvimos el Día Internacional del Cine o el Día Nacional del Cine. En realidad es internacional. Es una propuesta que empezó en España. Fue adaptada luego por Reino Unido. Después se importó para acá. Aquí en México tuvimos el Día del Cine Mexicano. Después tuvimos la fiesta del cine, lunes, martes y miércoles, para que incentivara a la gente a que pagara menos. No incentivara a que pagara menos, sino que fuera al cine pagando menos para ver las películas que ahí se presentaban. Eso también llegó a Estados Unidos por boletos que llegaron a ser tres dólares. Imagínense pagar 90 pesos por un boleto de cine y aquí nos estamos quejando de lo que nos está costando y para allá es un descuento bastante considerable. Entonces la taquilla, los números de taquilla eran los números mucho más confiables. Basándonos en lo que pasaba el primer fin de semana y por eso es muy importante los números de recaudación del primer fin de semana, porque esos pueden decidir si una obra continúa o se muere y ya no la van a programar en más salas, que tristemente es una realidad porque final de cuentas esto es un negocio. Se hace un cálculo con los ingresos que se tienen en el viernes. Aquí en México hay una especie de trampa porque usualmente los estrenos ya también llegan los jueves, entonces tienes un día más con una colita para que puedas inflar más los números. Al parecer les funcionó porque se ha sido implementando esto y entonces basándonos en los números del viernes, ya puedes estimar cuántos ingresos se van a generar en tu película para el resto de este fin de semana. Usualmente son mejores los fines de semana largos como el que tuvimos la semana pasada por el Memorial Day. Si no me falla la memoria en Estados Unidos, si no me falla la memoria en el Memorial Day, ja, ja, ja. Y por ejemplo, Sony había hecho un estimado que la película de Spider-Man 3, hay tres arañas en mi bota. El relanzamiento con el corte más divertido con que son seis minutos, diez minutos de escenas extras que creo que solo una vale la pena de las que se están incorporando. Ellos estimaban que iban a llegar a juntar siete millones de dólares en la taquilla nacional en Estados Unidos. Al final llegó a los seis, o sea, las revisiones suelen ser muy precisas. Aquí les falló el dato, pero por eso, cuando hacemos revisión de taquilla y aquí lo hacíamos en el Movidraft, lo ideal es esperarse no a los números estimados que usualmente son el sábado. Se hace una revisión el domingo, el lunes ya tienes más o menos esos números detallados, pero es hasta el martes cuando ya tenemos las cifras oficiales de ingresos y ahí se hace el ajuste que usualmente va un poco más a la baja, ¿no? Y este caso lo ilustra perfectamente. Como lo veíamos, pues bueno, ese dato se quedó un tanto corto, pero sin embargo aquí hay una cosa que vale mucho la pena mencionarse y es que los estudios no tienen la obligación de revelar cuánto tuvieron de ingresos. Esto era una especie de acuerdo entre caballeros y en los cuales también te ayudaba a medir qué tan saludable estaba la industria. Entonces, ah, yo Paramount reveló algunos datos, yo Warner reveló unos datos, yo Fox, ahora Disney, reveló algunos datos. Y con eso, claro que es una competencia de ver quién la tiene más grande. Estamos hablando de audiencias desde luego, pero ayudaban para saber qué tantas personas estaban acudiendo a las salas de cine, ¿no? Pero también recordemos que los números pueden ser un tanto truqueados y tenemos, aquí ya lo hemos mencionado a Warner concretamente, el cual son unos expertos en las maniobras. Por ejemplo, cuando se lanzó Tenet, juntaron los datos de recaudación de taquilla de Canadá con los de Estados Unidos y Canadá se había estrenado, voy a inventar, dos días antes, un medio fin de semana antes. Este medio fin de semana, aquí impliqué eso, un día nada más. Este para juntarlos con lo de la taquilla de Estados Unidos y así decir que Tenet tuvo un estreno más grande de lo que se esperaba. Sabemos que los detractores de Nolan y de Tenet van a decir que le fue de la fregada en considerando las circunstancias de la pandemia. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, le fue bien, le fue como una película de Nolan, este que durante un tiempo normal le va decentemente, pero en tiempos pandémicos, pues le va menos mejor de lo esperado, menos mejor de lo esperado. Pero bueno, Warner es muy truculento con las cifras y por ejemplo, este es un dato, es un artículo de The Deadline del 2010 y es interesante porque recordemos que son tan expertos nuestros amigos precisamente de Warner, Warner Bros. Discovery ahora, que son capaces de declarar cosas como que la película de Harry Potter y la Orden del Fénix perdió dinero a pesar de haber recaudado más de los mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque eso se nos fue en gastos, que esos gastos fue con la agencia de publicidad del estudio. Oye, te lo estás pagando a ti mismo. Sí, pero cobran carísimo, no manches, les quedé a deber y son súper expertos en esos datos. Recuerden que las ligas con la información para que la puedan revisar, por cierto, el ensayo texto base de este guión me quedó genial. Chéquenlo precisamente, va a estar disponible tanto en mi perfil de LinkedIn, porque honestamente está para presumirlo, para que me contraten en algunos de estos lugares de análisis de datos o también en mi Substack en dancampus.substack.com. Entonces, bueno, Warner es muy experto en manejar estos datos, es muy truculento, pero no son los únicos. O sea, esto depende mucho y lo vamos a ver porque esto también se ha reflejado con la industria del streaming. Como lo mencionaba, esto es más que nada un acuerdo entre caballeros y esto no es una responsabilidad. Las cifras te ayudan a entender cómo se está manejando todo. Y también hay un dato que es súper importante para entender porque de repente, y lo hemos publicado aquí, que el cine le está dando su venganza con el streaming. Yo sé que es una comparación injusta, pero es una comparación que se tiene que hacer con las personas que siguen haciendo este tipo de compartidos que nada tienen que ver. Yo muchas veces digo de las comparaciones de peras con perros en vez de peras con peras, ni siquiera peras con manzanas, peras con peras. Si tienes dos productos que son de la misma especie y se pueden comparar perfectamente entre sí con sus cualidades, peras con perros, pues son parecido y en realidad no tiene nada que ver. Es el caso precisamente que se tiene con el manejo del streaming al compararlo con el cine. Pero vamos a ver un dato por allá. Y es que, por ejemplo, en el terreno del cine, antes de ir a eso, este año ha tenido una recuperación muy importante y eso es relevante. Hay quienes dicen es que no hemos llegado a los números de audiencia que se tenían precisamente en el 2019. La realidad es que se han estrenado menos películas y un dato muy particular es que los estrenos de estas películas han perdido menos dinero que normalmente. Ya lo hemos mencionado, tenemos el video en el cual discuto con algunos de los argumentos que da el buen camarada Christophe. Saludos por allá si nos está viendo. Si no, no importa, mándenle saludos. Si alguien que lo siga, también llega a este canal por casualidad. Y entre los detalles que tenemos por ahí es que dentro del modelo del cine es que es un negocio que no es negocio y tienes que sacar una gran película que tenga mucho éxito para con estas pagar todas las demás. Ha habido otros estudios que curiosamente han hecho un ensayo en el cual en vez de financiar una película de 100 millones de dólares, ¿por qué no financiamos 100 películas que cuesten un millón de dólares? Ese experimento lo hicieron por un año y adivinen por qué ya no han continuado con ese modelo de negocios, porque Entrada es un modelo y no de negocios y en realidad perdieron mucho dinero. Entonces vamos al punto en el cual se ha tenido una recuperación. No estamos llegando a los números de prepandemia, pero las películas que se han estrenado han sido menos las películas que han perdido dinero y han perdido menos dinero que en otras circunstancias. Tenemos una oferta mucho menor, pero es mucho más consolidada y los estrenos también se manejan por ciclos. ¿Qué significa esto? Lo que tú estás viendo ahorita estuvo en etapas de preproducción y producción hace dos años. Entonces ahorita estamos viendo las consecuencias directas de qué es lo que pasó hace dos años y fue una pandemia donde prácticamente no solo la producción de cine y de entretenimiento se pausó a nivel mundial, sino que simple y sencillamente el mundo tuvo que pasar por una pausa estratégica. Ahora bien, otra aclaración y que tiene claro lo que les mencionaba con la comparación entre el cine y los servicios de streaming, que es una comparación un tanto injusto y hay varios testimonios, varios datos, concretamente por una entrevista muy buena. Bueno, es una serie de entrevistas que es dada por los amigos de Los Ángeles Times, donde están desmitificando algunas de las cuestiones precisamente sobre estos números que son nuevamente nos ayudan a medir la confianza que se tiene con la industria y los resultados que está dando. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos testimonios como el de Megan Coligan, que ella es la presidenta de IMAX Entertainment, algo ha de saber sobre exhibición y sobre cine. Y es que ella dice que la competencia real del streaming son los servicios de televisión por cable y a final de cuentas esa es una comparación de peras con peras porque es la herramienta que ahora está sustituyendo un servicio que tú ya estabas utilizando y que estaba en tu casa. Entonces no es lo mismo una experiencia cinematográfica como ir a ver Top Gun. Y también hay una cuestión que vale muchísimo la pena mencionar y es que recordemos que tenemos distintas ventanas y la ventana digital es una de las ventanas de exhibición. Hay películas que se lanzan para allá, como la de Panucho, digo la de Pinocho que se estrenó en Estados Unidos en Disney Plus, ha tenido pésimas críticas en muchos manejos. Pero lo que vale también mucho la pena mencionar al respecto es que una película que se lanza en salas de cine y esto lo ha dicho hasta el tío Saslap, es que a final de cuentas el ruido que genera al exhibirse de manera comercial ayuda para que la película tenga una vida más larga y si bien ya se están retrasando los ciclos de estrenos, las ventanas se acortaron y al parecer se van a alargar en algunos casos, esto le sirve de promoción para que cuando la película llegue a la venta digital, como es el caso de Top Gun que se estrenó hace poco o a algún servicio de streaming, alguna plataforma, pues ya tienes toda la promoción, toda la publicidad por el lanzamiento de la película en comparación a que lances una película y le hagas promoción en streaming que es el modelo de Netflix y que ya hemos visto cómo le ha funcionado o no le ha funcionado en estos casos. Ahora bien, ¿cómo carajos podemos nosotros medir el éxito que tiene una obra en el terreno del streaming? Ya hablábamos precisamente hace rato de los datos, quien estuvo presumiendo bastante hace relativamente poco es La Casa del Dragón, el regreso al Game of Thrones que le va a servir como terapia a muchas personas que quedaron decepcionadas por las últimas temporadas, que bien, hagan otra cosa con su vida, pero bueno, les puede servir como una especie de cierre y también las lecciones que se aprendieron en la industria, George Asher Martin, el autor, pudo haber estado mejor envuelto y todo lo que se basó en su obra funcionaba muy bien y al momento que te empiezas a separar pues tienes esos altibajos y en este caso está muy metido y la serie ha tenido muy buena recepción a pesar de que es un universo mucho más contenido, mucho más pequeño y esto es lo que se presumía por parte de HBO Max, entonces estaban diciendo que en el estreno llegó a casi los 10 millones de visualizaciones en su primera noche. Para el segundo episodio tuvo una alza todavía y para el tercer episodio ya tuvo una caída que fue este fin de semana que pasó, que fue el Memorial Day y entonces si estabas en Estados Unidos probablemente fuiste de puente, fuiste a visitar algunos otros lugares y precisamente con eso ¿qué es lo que ocurrió? Pues estabas poniendo tu atención en otros lados, no es como que estuvieras muy al pendiente de tu telenovela de dónde están las rubias con dragones, que es lo que está pasando en televisión, entonces eso también ayuda a explicar por qué bajaron los números, ¿no? Ahora bien, si nosotros nos ponemos a comparar estos datos en particular con los números de Amazon, que ojo porque la serie de Amazon y por eso también se explica por qué la compañía estaba muy al pendiente para presumir que también le estaba yendo, es que es la serie más cara que se ha hecho en la historia. Si comparamos también, bueno, de entrada estamos hablando de un costo de 715 millones de dólares entre la adquisición de derechos más la producción y hay un detalle muy en particular, no importa si eres un fan anal retentivo de Tolkien que considera que cualquier obra derivativa es un fanfic, quick, quick, o sea, están, ay, híjole mano, están demostrando que los fans de Star Wars no son los más tóxicos que existen, sino que hay mucho de dónde escoger, pero la cuestión con este caso es de que tú puedes ver la serie y se nota el dinero invertido en la producción, te puede gustar o no la historia, te puede gustar o no el manejo, puedes quejar, ay, es muy woke, ay, hay negros elfos, se nota que tienen este excremento en el cerebro y se preocupan más por prejuicios personales que por lo que representa o por la manera en la cual se está adaptando una obra y puede o no tener relevancia, pero la cuestión es de que se nota el dinero invertido en la serie, eso es muy interesante y precisamente por eso porque le salió carote que a final de cuentas para Jeff Bezos que es el, él seguiría siendo el hombre más rico del mundo y no Elon Musk si no se hubiera divorciado, entonces ahí tenemos otra cuestión y el negocio de Prime Video no depende de si tiene éxito o no tiene éxito la serie, pero volvemos al punto de que tenemos una especie de competencia de ver quién tiene más grande en este caso la audiencia o el alcance que se tiene con la serie, entonces 715 millones de dólares es un dineral, pero también la cuestión es de que vamos a hacer una comparación nuevamente en cuestiones de servicios de streaming y es que si vemos los 10 millones de los dragones de Warner contra los 25 millones de Prime Video, uno podría irse de primera instancia creyendo que a Prime Video le fue mucho mejor, pero la cuestión es que tenemos que revisar esto a detalle. De entrada, los números que está revelando Prime Video no nos está dando una información así a detalle, no nos está diciendo qué porcentaje de cada episodio vio cada uno de los espectadores, esto es algo que por ejemplo maneja Netflix cuando nos da los minutos de visualización, pero eso no implica cuántos espectadores lo vieron, entonces ahí vemos cómo las métricas de repente ya no están cuadrando tanto, una cuenta se puede compartir por varios usuarios, entonces también tenemos esa especie de limitante que no nos permite tener métricas muy precisas, de repente pasa mucho incluso si tú quieres censurar contenido para una cuenta y resulta que el niño estaba viendo algo en la cuenta del papá o del hermano, entonces pues como que ese tipo de controles es un poco más más suene, tenue, pero también la cuestión es que si nosotros nos ponemos a comparar cuántos suscriptores tiene Prime Video, el último registro que tengo es de 205 millones de suscriptores a nivel mundial, ellos tienen por ejemplo una presencia muy fuerte en la India, cosa que HBO Max no tiene precisamente presencia en ese sector, ¿cuántos números de suscriptores tiene HBO Max en su último reporte que fue también bastante comentado, vimos que tenía 92 millones de suscriptores de servicios de streaming, eso no está contando los suscriptores que tienes por el servicio de cable, ellos ya estaban superando los 100 millones de suscriptores, tuvieron una consolidación también por allá, entonces estamos viendo que los 25 millones con más o menos el doble de suscriptores pues no está tan dispar y otro detalle muy en particular es que Amazon estrenó dos episodios en el mismo fin de semana, entonces con eso estás duplicando más la métrica con el doble de sus suscriptores tiene sentido, de hecho ellos pudieron haber hecho cuatro veces más visualizaciones por persona por ese lanzamiento que tuvieron en comparación con Game of Thrones, entonces eso tampoco significa que una persona que haya visto el primer episodio de los anillos poderosos se iba a quedar a ver el segundo, sin embargo ahí estamos viendo que tenían potencialmente cuatro veces el número de espectadores que pudieron haber tenido por el otro lado, haciendo un ajuste, en realidad los números no están tan dispares considerando la cantidad de suscriptores de un lado con los del otro y el tipo de obra que está por allá están muy parejos en realidad cuando los estamos comparando, entonces pues los números como los mencionaba son más cercanos de lo que por ejemplo el tío Jeff Bezos quisiera considerar, ahora bien, si vamos a considerar el éxito que tiene una plataforma, los números más confiables más allá de los minutos visualizados o cuántas veces vieron un episodio porque una persona podría ver varias veces el mismo episodio, es la cantidad de suscriptores, ¿por qué? porque ahí sí estás contando de una manera muy similar a los números de taquilla cuánto se está pagando por el uso en este caso de un servicio que tienes un buffet y ahí tenemos otra discusión de la que podríamos hablar, pero bueno, el servicio de streaming facilita la opción para cancelar o para pausar las suscripciones y eso es muy importante, entonces si eres, si te sabes manejar de una manera inteligente, te esperas a que termine una serie, en este caso no sé, La Casa del Dragón y en la última semana contratas el servicio, los últimos 15 días contratas el servicio para que maratonees tu serie y cancelas al mes y te vas pasando otro servicio, luego te vas pasando otro servicio, luego te vas pasando otro servicio y así lo vas a hacer de manera regular, esto no es muy conveniente a los estudios ni a los servicios de streaming, pero es conveniente para los espectadores, y muchos lo hemos hecho así, por ejemplo, yo iba a cancelar Netflix y de repente veo que ahí va a llegar Sandman, híjole mano, tengo que ver Sandman, oye, ¿quieres cancelar Disney Plus y no tienes hijos? Ay, pero siempre vas a tener a una serie de Marvel o una serie de Star Wars para que estés ahí como el buen adultecente que gusta consumir de ese tipo de servicios. Las visualizaciones no nos hablan del éxito de un show o de una plataforma, eso es un hecho, y es que estos números no pueden reflejar las métricas de una manera precisa y lo pueden hacer a competencia, aunque ya vimos que Warner es muy ingenioso para manejarlo de esta manera. Y también, si nos ponemos a comparar, una de las series que tuvo muy buena recepción por parte de la crítica y yo sé que muchos la amaron y mamaron en particular, es la serie de The Sandman presentada por Netflix, yo la acabo de mencionar, y por ejemplo, mencionaban que en su segundo fin de semana duplicó la cantidad de streaming en sus números. ¿Qué números? ¿Por qué es Netflix? Y Netflix son súper truculentos. Y Netflix nos estaba hablando de que llegó a los 127.5 millones de horas de visualización del contenido y sin embargo, a pesar de esto, no está garantizado una segunda temporada de la serie. Entonces, esto al compararlo con lo que pasa en el caso de La Casa de Dragón o Los Anillos Poderosos es muy particular porque estas dos series y eso que todavía están con sus episodios número tres, las dos, para este jueves ya deben de estar liberados en el caso de Prime, pues ya tienen confirmadas sus segundas temporadas. Te habla de la confianza que se tiene sobre estos productos y sobre todo porque aquí se está replicando un modelo similar a lo que pasa con los estrenos en el primer fin de semana en el caso de La Cartelera. Entonces, vemos cómo esto se está replicando. Sí, tenemos algunos casos que son los Slow Burners. Es una película o una serie que se estrena y después va creando y atrayendo a más audiencias a pesar de que no haya sido muy exitosa en sus inicios. Uno de los casos es Yellowstone que no me cansé de mencionarlo. Nadie sabía que iba a ser tan exitosa y curiosamente ha crecido y es una de las ofertas en televisión más exitosas que se han tenido en toda la historia de la televisión, del streaming en este caso. Y pues bueno, ¿por qué? Porque es un Slow Burner. Pero en este caso ya vimos dos de las series más exitosas, curiosamente de Fantasía las dos, tienen gracias a ese éxito la confirmación para sus segundas temporadas. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar a lo que sería la respuesta directa a la pregunta que tenemos en este episodio. Si los números de audiencia tienen alguna relevancia, tienen alguna importancia y la respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Esos números sí importan y es que te ayudan a tener credibilidad. Especialmente cuando, porque de esta manera ya vamos a tener un terreno común para tener una medición sobre las audiencias y esto es algo que va a ser sobre todo por audiencias que son, y hay institutos que son independientes como es el caso de Nielsen que recientemente se firmó y se confirmó el acuerdo entre Amazon y Nielsen para la medición de audiencias de los partidos de fútbol americano que se tienen por parte de la NFL en la plataforma del Tío Besos. Y esto a final de cuentas también se refleja porque recordemos que distintas plataformas en el caso de Disney y en el caso de Netflix van a estar asociándose y van a estar presentando, asociándose con distintas empresas para ofrecer publicidad y de esta manera tener un plan que sea más barato para que la audiencia pueda no pagar tanto y tener acceso al mismo contenido y alguien va a tener que absorber ese costo. Ese mismo costo va a tener que estar siendo absorbido en este caso por la publicidad y sí, yo sé que muchos creían es que con el streaming era la promesa de que ya no íbamos a estar viendo comerciales. Claro, paga completo y no vas a ver comerciales, pero de algún lado se tienen que absorber estos costos porque la creación de este tipo de contenido, su distribución y todo el manejo que se tiene con la promoción y marketing no es gratuito y por eso tenemos que tanto HBO Max, Netflix y Disney, por ejemplo, tres de los grandes streamings, tienen ofertas con este tipo y también les sirve precisamente para amortizar y tener otras cadenas de recaudación. Un caso muy particular es el de Peacock porque ellos hicieron una estrategia muy inteligente que tal vez no ha sido tan aprovechada en el cual tenían tanto los planes híbridos y ellos tienen un brazo muy fuerte en el manejo de publicidad. Recordemos que Netflix se está asociando con Microsoft para el manejo de eso. Tenemos plataformas de Viacom como Pluto TV que maneja mucha publicidad y hay quienes van a decir ¡Ay, estoy viendo comerciales! Dejan, yo me salí de la televisión abierta para no verlos y los estoy viendo acá de entrada Genoma ya no pautaba en televisión abierta desde hace muchísimo tiempo que si lo sabré yo pero es curioso como de repente se queda ese manejo y esa presencia de marca. Estos números efectivamente le dan confianza a quien quiere invertir para programar la publicidad dentro de una plataforma y la mayoría de los servicios de streaming tienen o van a tener este tipo de oferta. No importa si es Disney no importa si es Netflix todos lo van a tener porque a final de cuentas se tiene que recuperar el dinero. Por cierto, si quieres conocer más a detalle sobre por qué casi todas las plataformas están lanzando planes con publicidad checa nuestro episodio número 74 en donde hablo a detalle de este tema.